Muy buenos días, mis queridos alumnos del cuarto grado de primaria. Hoy vamos a tener la resolución del valutario de la semana número 8. Nuestro primer tema, las mayúsculas, las reglas. En la oración, hoy llega tu primo Pepe, ¿qué tipo de regla se usó? ¿Por qué Pepe se escribe con mayúscula? Muy bien, porque este es un nombre cariñoso, pero siempre va a estar escrito en mayúscula. A este tipo de reglas se le llama hipocorístico. Por lo tanto, entre las opciones tenemos a la letra B y marcamos hipocorístico. Muy bien. Número 2. El sustantivo colectivo de pez. Aquí estamos hablando de conjuntos de animales. En un determinado grupo siempre va a recibir un determinado nombre también. La respuesta correcta vendría a ser la letra B, cardumen, ya que batallón es un conjunto de soldados. Y C, jauría, sería un conjunto de perros. Muy bien. Número 3. Sustantivos que nombran ideas o sentimientos y no se perciben por los sentidos. A esto nosotros lo llamamos sustantivos abstractos. Entre ellos tenemos a la sinceridad, honestidad, al amor, la paz. Muy bien. Número 4. En la oración. Daniel perdió su cartera por su maletín. ¿Qué clase de coma presenta? Aquí estamos hablando de los tipos de coma ya estudiados previamente. Ya sabemos que la coma numerativa se refiere a elementos que se presentan en forma consecutiva. Mientras que la coma vocativa asume sobre el sustantivo. Y la coma elíptica suprime al verbo. Por lo tanto, la opción correcta será la letra C. Se omitió el verbo, perdió por la coma. Número 5. En la oración. Hoy llegaron unos extranjeros al barrio. ¿Qué tipo de artículos se encuentran? Recuerden que hemos estudiado los indefinidos, definidos y contractos. Pero vamos a ver cuáles son esos artículos que se encuentran. Tenemos en los indefinidos, que son unos, al, que es un contracto, ¿no? Y por lo tanto, marcamos la respuesta C, A y B. Si hay un pequeño error en la letra B, por favor, mis niños, la opción es contracto. Por lo tanto, la respuesta es C. Número 6. En la oración. En la oración. Esto pueden poner como respuesta la letra A, calificativo. También es válido la respuesta de la letra B, demostrativo, ya que aquella vendría a ser un demostrativo. Muy bien. Número 7. En la oración. Obtuve el octavo puesto en el campeonato de natación. ¿Qué tipo de adjetivos se presenta aquí? Estamos hablando de la clasificación de adjetivos numerales, ¿no? Cardinal, que se refiere a una cantidad exacta, ordinal, que viene según el puesto, ¿no? Y partitivo, que habla de las partes fraccionadas. Muy bien. Y como estamos hablando de puestos, nos referimos a la opción P, ordinal. Número 8. En la oración. Gaby estaba tan preocupada como Lucía. Recuerden cuando hicimos el estudio de los grados del adjetivo. Había el grado de comparativo por igualdad, comparativo de inferioridad. Perdón, chicos, pero es inferioridad. Ya, la letra B es inferioridad. C, comparativo de superioridad. D, N, A. Miren, cuando hablamos de comparativo de igualdad, se va a aplicar siempre, ya, chicos, con estos términos, tan y como. Entonces, ahí nos damos cuenta que estas dos palabras, tan y como, la usamos siempre que hacemos el comparativo de igualdad. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. ¿Ya? Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes están estudiando y se están esmerando. Número 9. En la oración. Ellos son mis hermanos. Aquí estamos hablando de los pronombres y en qué número y persona están. Recuerden que hemos hecho una clasificación del singular y plural. Muy bien. Muy bien. Ellos, ellos, ellos son, pero ellos es el pronombre en forma plural. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta será la letra C. Está en la tercera persona del plural. Y número 10. Dice, está conceptualizado. Esa palabra que reemplaza al nombre. Esa palabra que reemplaza al nombre. Y el único que reemplaza al nombre vendría a ser el pronombre, que es una categoría gramatical variable. Muy bien, chicos. Espero que hayan podido resolver este balotario. Sé que están estudiando mucho y se van a esforzar para la próxima semana en nuestras evaluaciones. Les agradezco mucho su atención. Gracias, mis queridos alumnos.